Y volvemos en este cuarto bloque a Expo Agro, la exposición del campo más importante del país y como les anticipamos, cubrimos lo que es esta nueva estrategia de Fiat con New Holland a través de la palabra de Ignacio Barrenese, que es el director comercial de New Holland en Argentina. Así que acá en Dossier, además de los autos, también nos metemos en los temas del campo. Bueno, bienvenidos primero a ustedes al stand de New Holland. Para nosotros la Expo Agro es una de las ferias más importantes del país en lo que hace maquinaria, una feria en la que hemos participado siempre. Y bueno, con varios cambios en la política y en las reglas de juego, es una feria que se relanza con mucha más participación, no solo nuestra, sino de nuestros competidores también. Y bueno, es un nuevo aire para el campo en el sentido de la recuperación del mercado de maquinaria agrícola para una marca como nosotros que hemos estado siempre y que ya desde hace años fabricamos en el país también. Así que bueno, muy contentos de poder presentarle a todos nuestros clientes y conocidos toda la línea de productos que tenemos para ellos aquí en la Expo Agro. Bueno, justamente hablando de productos y de novedades, contame qué es lo que puede encontrar un visitante, ¿no es cierto?, de este stand en la maquinaria de ustedes. Contame cuáles son las novedades que tiene la marca. Bueno, estamos presentando una línea de tractores que es la T7, es un producto histórico nuestro, pero bueno, ampliando la gama de tractores T7 estamos yendo hacia menor potencia. Es un tractor que fue emblemático para New Holland a nivel mundial, premiado mundialmente en las distintas exposiciones. Pero bueno, hay una gama de potencia específica de la que teníamos un nicho que no estábamos cubriendo en 150 y 165 caballos que es lo que estamos presentando ahora. Son tractores de transmisión semi-power shift. La verdad que tiene una tecnología muy buena para ese segmento, es un segmento que en general el cliente se conforma con un tractor un poco más rústico, pero cada vez más se está pidiendo más tecnología. El campo ha pasado por una revolución tecnológica. La gente tiene quizá en su idea que el tractor es una máquina muy robusta con un par de palancas y que sirve para tirar. Hoy por hoy la tecnología ha llegado de forma tal al campo en el cual un tractor tiene ya no solo piloto automático, sino por un guío por satelital que puede permitirle un trabajo en un nivel de precisión de 3 centímetros de robo. La verdad que la alianza esta con Fiat tiene su historia muy particular. Si sabían, pero Fiat, su primera actividad industrial en la Argentina fue una fábrica de tractores, no era una fábrica de autos, de hecho. Ya por la década del 50 en la localidad de Sauceviejo, en Santa Fe, Fiat fabricaba tractores que fueron durante muchísimo tiempo líderes de mercado en la Argentina. Se vendieron miles de tractores Fiat. Muchos de ellos hoy están en funcionamiento en los campos argentinos. Lo cual habla bien no solo del producto que duró muchísimo tiempo, sino también del hombre de campo argentino que ha sabido reparar eso. Bueno, mucho tiene que ver también el hecho de que Fiat, que después se transformó en New Holland en la década del 90, la parte agrícola de Fiat, Fiat Agri, se fusiona con New Holland, y es lo que somos hoy, New Holland en la Argentina. Bueno, que nunca hemos abandonado esos clientes que han tenido viejos tractores Fiat. Nosotros hoy seguimos fabricando repuestos para tractores que tienen 60 años de antigüedad, porque muchos de esos todavía están andando. Así que, bueno, toda esa herencia de Fiat Agri en sus tractores se traslada un poco a New Holland y hoy tenemos el placer de poder presentar esta edición limitada de la Fiat Toro New Holland, que básicamente es una unión de fuerzas en la cual Fiat da sus primeros pasos en el mercado agrícola con una pick-up, y New Holland se permite poder acompañar a Fiat en este proceso de profundizar su presencia en el campo argentino. Estamos hablando de dos marcas que están creciendo a pasos agigantados y con mucho placer podemos presentar la Toro New Holland acá, no solo en el stand de New Holland, donde estamos ahora, sino también en el stand de Fiat, donde se están haciendo los test drive, y bueno, presentando a los visitantes del Expo Agro y al público en general. Nuestro programa, obviamente, está abocado a ver todo lo que es el mantenimiento de los vehículos, ¿no es cierto?, dentro de la industria automotriz para el auto, todo lo que tiene que ver con ese día después de comprarlo, y me parece sumamente interesante que me puedas decir cómo ustedes, desde la postventa, también manejan estratégicamente las ventas de la maquinaria. Perfecto. De hecho, bueno, como bien decís, la postventa pasa a ser un rubro, pero muy clave para la maquinaria agrícola. A diferencia de la automotriz, ya podemos hablar que en la automotriz, en lo que hace a pick-up, la pick-up empieza a ser una herramienta de trabajo, y al ser una herramienta de trabajo, la exigencia en la postventa del cliente, esa te diría un poco mayor a la que suele suceder en el auto, sin ser yo un especialista en autos. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en el rubro de maquinaria agrícola, al ser una herramienta de trabajo y sobre todo de un costo muy importante, estamos hablando de que una cosechadora de granos son costosas, pero también hacen un trabajo muy esencial y muy reditual. Una cosechadora de granos puede llegar a costar 600.000 dólares. Entonces, un día parada una cosechadora de granos es un montón de plata que pierde el productor, que pierde el contratista, que trabajan por hora, que no necesitan parar en ningún momento. Entonces, la atención postventa para el rubro nuestro, y sobre todo para nosotros en New Holland, es algo clave. ¿Cómo es el servicio en sí 24 horas? ¿Trabajan con guardias dentro de los talleres? ¿Hay una guardia específica como para poder atender las necesidades de sus clientes? Seguro. Siempre y en general el primer contacto es a través del cocesionario. Pero más allá de eso, le damos a todos nuestros clientes, en algunos segmentos de potencia específicos, en algunos productos específicos de más valor, tenemos una línea directa que se llama Top Service Privilege, que básicamente, por haber adquirido un producto de ciertas características, les permitimos una línea directa con la compañía. Entonces, esa línea directa con la compañía hace que si la falla que tiene el cliente implica una máquina parada, o sea, básicamente, no estoy pudiendo trabajar con la máquina, si es alguna rotura de algo menor, pero que le permite seguir continuando, dejamos que sea el canal a través del concesionario. Pero si la falla hace que la máquina esté parada, entra un sistema con un follow-up, digamos, a nivel compañía, en el cual nosotros somos los que nos comunicamos con el concesionario, diagnosticamos telefónicamente nosotros desde fábrica, el concesionario va directamente con los repuestos que necesita verlo el cliente, por eso es muy importante que el diagnóstico telefónico sea muy bueno, porque básicamente nos permite a nosotros ir con todas las herramientas necesarias al campo. Y empezamos a hacer un sistema de conteo de tiempo. Entonces, para este Top Service Privilege, que tiene una buena parte de la gama de productos de mayor potencia nuestros, empezamos a ver, y el compromiso es que en 24 horas tiene que estar andando. Si no logramos andar en 24 horas, empezamos a ver puertas adentro que es lo que estuvo fallando, pero bueno, en la estadística que tenemos ahora, venimos bien, venimos dentro de las 24 horas, es una exigencia muy grande para nosotros, porque implica, llegado el caso, de no existir el repuesto, porque es un repuesto de muy baja rotación o algo así, el sistema nos obliga a nosotros, ya que tenemos fábrica en Argentina, en el polo industrial de Ferreira, incluso desarmar una unidad nueva para llevar el repuesto dentro de las 24 horas y poner en funcionamiento la máquina. Entonces, básicamente se alinean todos los esfuerzos de la compañía de forma tal de que ese compromiso de las 24 horas sea cumplido a rajatabla. Hemos mandado remises con repuestos a 800 kilómetros de distancia, para darte una idea del compromiso que tenemos con el funcionamiento de la máquina. ¡Suscríbete al canal!